Hoy, en Videocuentos con Sentido, les presentamos Niños de América, parte 1 El agua mezcla marrón y azul, y el sol que abraza envía la luz Gabriel sonríe, llega febrero, y el carnaval la cumbia al festejo Entre volcanes y lindas playas Entre planicies y altas montañas Vive José, huilita de heredia Él hace el juego de la rayuela 1, 2 y 3, rueda piedrecita Para el que gana una guayabita Pero no hay premio para el mayor Que un gallo pinto frijol y arroz José recuerda con sus olores Maripas que hablan de amor y flores José recuerda con sus olores Maripas que hablan de amor y flores Maripas que hablan de amor y flores Maripas que hablan de amor y flores Por el pequeño monte video Maripas que hablan de amor y flores 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 En la ciudad maravillosa, vive Vinicius L. Carioca, enamorado del cielo azul, del sol alegre del mar de Tull. Sobre la arena hace un festín, con cajumanga y abacaxí. El fosa vive en su alma pequeña, le hace cantar saudades y penas, canta el profundo amor por la vida, ya la esperanza nunca, nunca perdida, ya la esperanza nunca, nunca perdida.